Hola amigos, soy Gime, modelo, actriz y conductora transsexual. Hola, soy Keta Mañón y los quiero invitar a nuestra primer pasarela. No, 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 no los quieres invitar. Los queremos invitar. Ah, sí, las queremos invitar a nuestra primer pasarela de zapato exclusivamente para chicas trans. Así es. Y aquí en esta ocasión ella va a ser modelo y yo voy a ser la conductora del evento. Obvio no. Obvio sí. Ya, bueno, ya, o sea, venga, pero saben que va a estar sumamente divertida. O sea, primer pasarela de zapato exclusivamente para la comunidad trans y hecho exclusivamente en México. Esto es el próximo domingo, o 22. ¿22? Gime, ya, o sea, me tienes harta. Pon atención esto, mira. Bueno, ya, grávenle, por favor, ya, ya, vámonos ya, adiós. ¡Chinga!